¡Suscríbete, niño! Sonríete más y verás que el mundo te sonreirá. Sonríete, niña, sonríete bien y verás que el mundo te sonríe también. Corra hostia abuelita, venga pronto a ver que una cara seria me quiere comer. Me asomí a la fuente, quise ver un pez y una cara seria solo pude ver. Corra hostia abuelita, corra mucho más, que si no se apura se puede marchar. Y cuando a la fuente llegamos las dos, vi que fue su imagen lo que la asustó. La sonrisa es un tesoro que debemos cultivar, pues si tú me miras, Oscar, igual te habré de mirar. Sonríe siempre con dulzura, que sonreír es contemplar reflejada sobre el cielo la sonrisa de mamá. Sonríete, niña, y mira otra vez. Fíjese, abuelita, sonríete, niña, sonríete más y verás que el mundo te sonreirá. Sonríete, niña, sonríete bien, y verás que el mundo te sonríe también. Sonríete, niña, sonríete bien, y verás que el mundo te sonríe también.